El Museo de la Canción alberga en sus salas más de 50 retratos al óleo de compositores, intérpretes, poetas e impulsores de la canción yucateca y desde el miércoles 9 de septiembre se suma el del cantante Jesús Armando, al lado de Enrique Cáceres, Tony Espinosa, Eduardo Rosado, Cacho Medina, entre otros. Puedo decir que soy muy contento porque después de 25 años que cumplo con esta carrera de la música llega a este reconocimiento, llega cuando también en este año festejo 15 años como solista de la orquesta típica yucalpetén, entonces es como que un gran festejo, un gran festejo y tengo la oportunidad de cantar ese día, ese día que van a hacer la develación del óleo que es el próximo miércoles a las 8.30 de la noche en este museo de la canción yucateca. El homenaje al cantante Jesús Armando incluirá la develación de su óleo y la celebración de 25 años de carrera artística, 15 como solista de la orquesta típica de yucalpetén, el miércoles próximo a las 8.30 pm en el marco del programa de la noche romántica. El óleo de Jesús Armando, que ha lanzado 10 discos, será el número 87 del Museo de la Canción Yucateca en los 37 años de dicho recinto y fue elaborado por el pintor Alonso Gutiérrez Espinosa. Pues a cada artista o cada compositor que da de todo por ellos, el maestro Armando Manzanero que hoy es quien es a nivel mundial, creo que es el más importante, que sigue componiendo, que sigue dando a la música de Yucatán y al Estado y lo pone en alto, que comparte su música con gente joven, con gente grande, pues yo creo que es para admirarlo, no creo que él no ha dejado ni va a dejar nunca de crear y de aportar para el Estado, así que ese es uno de las personas que admiro. Jesús Armando aseguró que recibir esta distinción lo obliga a tener mayor responsabilidad, a enseñarle a los jóvenes el gusto y el amor por la trova yucateca. Señaló que son importantes los logros que se han dado en la típica yucalpetén, ya que ha alcanzado un alto grado de profesionalización, se ha trabajado más en la calidad de los arreglos, en el estudio y preparación de los músicos. Es una carrera muy difícil, eso creo que está muy trillado, que todo el mundo dice que es muy difícil, realmente es difícil, pero cuando te gusta y deja de ser trabajo y empiezas a disfrutarla, yo creo que es lo más importante. Creo que lo que tienen que hacer es conocer, prepararse y más que nada amar, amar la vocación, lo que hagan, desde la música, la composición, el canto o cualquier profesión, tienes que amar lo que haces para que rinda frutos y lo hagas con amor y no te pese, que realmente sea trabajo, sino sea disfrutar. El día del evento lo acompañarán en el escenario La Típica, bajo la dirección de Pedro Carlos Herrera, su hermana Rubí, Mari Carmen Pérez y Andrea Herrera, con quien tiene preparado algo especial con los títeres. Flor de Azar de Manuel Montes de Oca y Santiago Manzanero, Mi Merida de Chucho Herrera, Silencio Azul de Luis Espinoso Alcalá, Vale la Pena Vivir de Armando Manzanero, Ama de Enrique Coqui Navarro, Piel de Barro de Angélica Balado y Dónde Estabas Anoche de Felipe de la Cruz, serán algunos de los temas que interpretará en el evento. El Museo de la Canción Yucateca se ubica en la calle 57, entre 48 y 50 del centro, en Mejorada. La entrada al programa del miércoles es libre. Con imágenes de José Luis Cámara e información de Guadalupe Adrián Aguilar, Noticias Día a Día.